Adelante, Óscar. Muchas gracias, César. Un saludo para todos los que nos acompañan. Este es el primer evento, el Acnic on the Move, en El Salvador. Como decía César, comenzamos en el 2015 con esta serie de eventos, con un mayor foco en las comunidades locales. Y si bien el evento es virtual y cualquier miembro de la comunidad de Internet es bienvenido a participar de él, tenemos un foco especial en El Salvador. Adicionalmente, este es el primer Acnic on the Move 100% en línea. Conversábamos hace unos momentos al respecto y esperamos que sea el último, aunque estoy seguro que algo aprovecharemos de todo este aprendizaje que hemos tenido con eventos en línea para futuros eventos. Esperamos que sea el primero y el único 100% en línea. Tendremos un evento enfocado en diversos temas. Por supuesto que estaremos hablando del tema de moda, que es la terminación de las direcciones IPv4. De moda en nuestro círculo, nuestra arena, nuestro espacio. Con lo cual es preciso conversar no solamente sobre la terminación de IPv4, sino sobre el despliegue de IPv6 y cómo acelerarlo. Para ello dedicaremos varias sesiones a este tema. Este tema es particularmente importante para El Salvador porque justamente El Salvador tiene uno de los índices de despliegue de IPv6 más bajos en la región, casi cero. Es decir, no hay tráfico de IPv6 de entidades salvadoreñas actualmente. Estuvimos hace un par de años conversando con diferentes organizaciones de El Salvador, empresas, algunas universidades con el NIC SV, algunas entidades de gobierno, alertando de este tema, alertando de la necesidad de un despliegue efectivo, buscando algunas ideas de cómo poder colaborar con ellos. Y la idea, pues, es que este tipo de eventos sirvan para ayudar en esa concientización sobre la relevancia de este despliegue. Por supuesto, conversaremos sobre diversos temas adicionales, no solamente sobre IPv6. Hablaremos sobre seguridad, sobre estabilidad de Internet. En el tema de seguridad, por ejemplo, hablaremos sobre LACNIC-CESIRT. Graciela Martínez, además, dará una charla para todos los interesados en la creación de CESIRT. Entonces, tenemos mucha experiencia en el apoyo a estas iniciativas. Obviamente hablaremos de cómo hacer un Internet más seguro a través de algunas charlas relacionadas con RPKI y DNSSEC y también algunos temas de estabilidad, como es el tema de interconexión. Si ustedes son asociados de LACNIC y si tienen recursos, digamos, IP asignados directamente por LACNIC, tendríamos también una sesión para ustedes con el fin de aprovechar mejor su membresía, que conozcan todas estas posibilidades que tiene LACNIC para aprovechar mejor los recursos, para capacitarse, para entrenarse, para participar de eventos como estos y algún evento presencial. Yo les agradezco su interés en este tema. Estoy seguro que será un par de días muy productivos con eventos relevantes para ustedes. Por favor, indíquenos todas sus preguntas, sus dudas. Este evento es para ustedes. Siéntanse en esa confianza, en esa comodidad de hacer preguntas, de levantar la mano, de pedir información. Probablemente algunos de las dudas no tengamos todas las respuestas en ese momento, pero se las estaremos dando en el transcurso de las sesiones, o bien se las compartiremos una vez concluidas estos eventos. Muchas gracias a todos los que nos apoyan y nos acompañan en estos eventos, sobre todo dentro de El Salvador, pues para tener un poder de convocatoria más amplio y que efectivamente podamos llevar estos mensajes de una manera más clara y más contundente. Muchas gracias y estamos en conversación. Muchísimas gracias, Oscar. Por el lado del anfitrión local, quisiéramos dar la palabra a Lito Ibarra. Rafael Lito Ibarra es el presidente y fundador y director ejecutivo de CBNED. El registro es el nombre de dominio de El Salvador. Te damos la palabra, Lito. Adelante. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Oscar. Y a todo el personal de LACNIC que se ha esmerado con este evento, con esta celebración, que como ya se dijo, es el primero en nuestro país, en forma digital, en forma en línea, pero es el primero y es el primero en línea, como ya también se dijo. Es relevante para nuestro país y lo agradecemos en nombre de nuestras organizaciones, SBNED, que es el registro del punto SB, Conexión, que es una ONG cuyo énfasis es impacto social, pero a través de tecnologías y de la cual formamos parte. Nos agradecemos, digo, en nombre de estas organizaciones y también en nombre de todos mis conciudadanos, mis compatriotas que están conectados y otros que ojalá vean las sesiones después grabadas y no pueden en este momento conectarse. Pero agradecemos mucho porque es un tema de gran relevancia. En primer lugar, coincide con el 25 aniversario de nuestra conexión a Internet. Ocurrió en 1995 la conexión dedicada a Internet de nuestro país en diciembre, el 14 para ser más precisos. Nos conectamos por primera vez a Internet en forma dedicada. Antes de eso, como en otros muchos casos, también teníamos ya una cierta posibilidad de conectarnos a través del UCP, Unit to Unit Copy Protocol, Copy Program. Teníamos esa posibilidad, pero fue en diciembre del 95 que logramos hacer la conexión en forma dedicada. Desde entonces, El Salvador ha tratado de ir avanzando en ciertos temas, pero ciertamente estamos atrasados en varios de ellos. El hecho de que tengamos este evento en línea también es un hito, es una señal importante. Quiero hacer alusión a un informe especial de Cepal, bien calientito, acaba de salir el día de ayer. Fue emitido, de hecho, el 26 de agosto. Y en ese informe que trata sobre el rol o cómo aparecen las tecnologías, incluido Internet, incluido pues todas las tecnologías de información y comunicaciones, en esta situación que estamos viviendo todos en el mundo debido a la pandemia, es relevante, destacable la necesidad que seguimos teniendo, no solo en El Salvador, por supuesto, sino en prácticamente todo el mundo, pero nuestro país es, como ya se dijo, de los que ha ido más atrás en algunas cosas, como el despliegue de IPv6 y otros temas también dentro del ámbito de Internet. En el informe de Cepal, que incluye, no incluye a todos los países, pero sí incluye en algunas de las gráficas y detalles, tablas que menciona, a El Salvador y a otros países de América Latina, menciona como referencia que el teletrabajo, por ejemplo, ha incrementado en un 324% entre el primer y segundo trimestre de 2020. El comercio electrónico ha incrementado, y las entregas, han incrementado en un 157%, la educación en línea en 62%, y así sigue con las demás actividades que todos estamos experimentando hoy en día, que debemos hacerlo de una manera diferente a como veníamos haciéndolo. No podemos vernos tan frecuentemente, y si lo hacemos debe ser con ciertas precauciones, pero es sin duda la herramienta Internet, la tecnología que tenemos a disposición, y el entorno a la cual hacemos estos eventos, y la CNIC trabaja mucho, y proyecta mucho de su alcance social, digamos, además del tecnológico, en favorecer e incrementar la cantidad de personas y hogares conectados, que el mismo CEPAL dice que son bastantes millones que aún no están conectados de hogares, con lo que eso significa, pues todos esos niños están quedándose más atrás en educación, los padres están quedando menos trabajo, tienen menos sueldo, menos salario, etc. Y una serie de implicaciones que nos llevan a todos, o nos deben llevar a reflexionar, que es importante que trabajemos, sigamos trabajando por desplegar la conectividad de Internet al resto de nuestros países, al resto de nuestros pobladores, y obviamente no solo se trata de la conexión, la conectividad, sino también hay otros elementos alrededor de esto, como son la educación, el uso provechoso, el uso adecuado de las mismas tecnologías, el desarrollo de una cultura digital en la población, que nos sintamos cómodos todos usando estas tecnologías, y todos estos movimientos que debemos coayuvar y hacer. En ese sentido, la ocurrencia del ACNI CONDEMOVE 2020 en El Salvador en esta forma es relevante, es importante, por los temas que se van a tocar estos dos días, que agradecemos desde ya a todos los conferencistas, a los ponentes, por regalarnos, digamos, parte de su conocimiento de esta forma, y para poder inspirarnos a seguir desarrollando, extendiendo la conectividad, el buen uso de Internet al resto de las poblaciones. En particular, pues, en el caso de El Salvador, pues, estoy seguro que esto aplica a todos los países. Cada uno de nosotros tiene retos diferentes que se han agravado con esta situación mundial, pero que ya lo veníamos enfrentando. Entonces, quizá el mensaje final es, nos debemos comprometer a que aprovechar estos eventos, como el que hace el ACNIC, y otras proyecciones que hace el ACNIC, que de hecho tendremos oportunidad el día de mañana de conversar y conocer un poco más de lo que el ACNIC puede seguir haciendo por todos nosotros, como lo ha venido haciendo en toda su existencia, para seguir conociendo más, aprendiendo más, desarrollando más habilidades, más competencias, y ponerlas todas al servicio de este compromiso que debemos adquirir desde ya, de seguir conectando a los desconectados, de seguir propagando Internet, de seguir desplegando las mejores tecnologías que podamos para hacer un Internet eficiente, un Internet, pues, con todas sus características de abierto, transparente, asequible, y transformador realmente de nuestras sociedades. Así que, con eso, reitero mi agradecimiento al ACNIC, en primer lugar, a todo su personal, a los ponentes, a los conferencistas, y, pues, a nuestros asistentes, nuestros participantes en estos eventos, en los foros, en las charlas que habrán hoy y mañana, por, pues, que nos van a traer este conocimiento y esta experiencia. O sea, muchas gracias otra vez a todos, y, pues, buena suerte a todos, y que aprendamos mucho. Muchísimas gracias.